La primera pregunta es, bueno, ¿cómo fue tu comienzo? ¿Cómo arrancaste? Si lo decidiste, lo elegiste o se fue dando el ir hacia el CGI. Si eras un técnico en informática o venías de pintar muros. Yo vengo de las fotografías y de las artes gráficas de forma directa. Por parte de mi madre, mi abuelo materno fue fotógrafo paisajista. Pasan los bomberos, pasan los bomberos como corresponde, en el medio de una charla vienen los bomberos. Ya está, pasaron los bomberos. Ahí pasó el camión de bomberos. Una motosierra con un leñador, los bomberos. Lo único que pasó es un desfile de un circo pasando por atrás. Te escuchas. Pues ese tema, ya te digo, mi abuelo por parte de Mila, de Milagros, que es mi madre, él era fotógrafo paisajista en la ciudad de Alicante que en verano vivía del turismo, haciéndole fotografía a los turistas en los puntos más interesantes de la ciudad como la esplanada, como el puerto, como en la playa por las mañanas y tal. Y por parte del abuelo, o sea, desde bien chico yo ya andaba en su laboratorio porque imagínate, antiguamente una familia humilde tenía su propio laboratorio en casa, revelábamos la de veces que le hemos velado carretes de armar ellos. de entrar en el momento que no debías de entrar. ¡Llevas a los niños aquí! ¡La alegría del abuelo! ¡Qué lindo el abuelo! ¡Cómo se ponía feliz cuando tenía todo colgado! Y todo cerrado, y se fumaban sus puros allí. Y por parte de mi abuelo paterno, la imprenta de mi familia, llamada Imprenta Martínez, ya desaparecida hace una década o así, fue la segunda imprenta, la segunda industria de artes gráficas que hubo en Alicante. O sea, imagínate tú ya el tiempo que tenía, ya venía de mucho más atrás, ¿no? Y yo arranqué con 16 años dentro del sector de la fotomecánica, ¿vale? ¿Cómo existía? Antiguamente, pues, pues la fotomecánica no existía. Photoshop, obviamente, no existían los ordenadores y para hacer una separación de colores de un logotipo, por ejemplo, o no hablamos de una fotografía para una cuantricomía. Teníamos una cámara reflex grande con una serie de lentes giratorias con una mesa retroiluminada que utilizábamos, pues, película fotográfica para fotografiar el negativo por contacto pasar a positivo, ¿vale? y después posteriormente ir recortando o tapando con opaco para ir ocluyendo en el negativo los colores que no querías que salieran para después contactar de negativo a positivo y sacar solamente el color aislado que tú deseabas, ¿no? Y entonces así se componían los clichés tipográficos para poder hacer unas tarjetas comerciales con un logo con tres colores. Una pelotita roja, un cuadradito azul y una inicial verde, ¿vale? Entonces yo empecé en la fotomecánica, como fotomecánico. De ahí pasé a ayudarte de color. Fíjate tú, empezaba ya el offset y pues yo ya ayudaba a mi tío, al hermano pequeño de mi padre, pues a cargar papel en la máquina, mantener los cinteros a línea, mantener las aguas, los alcoholes y tal. Hasta que de ahí pasé a ser oficial de color. Ya imprimía yo las revistas. Una maravilla. Federico, o sea, la cual comía en offset, olvídate de la expresión que existe hoy en día, la digital, el offset digital de estas pollas. O sea, estábamos hablando de que para poder hacer una imagen tenías que imprimir por un orden siempre el amarillo. Sobre el impreso del amarillo montabas el fiat. Sobre el impreso del fiat montabas el magenta. Y sobre el magenta rematabas con el negro, ¿no? Entonces, era muy jodido encontrar el equilibrio para que si tú tenías que tirar 5.000 pliegos, el pliego 0 y el pliego 5.000 tuvieran la misma tonalidad. ¿Vale? Pero ya no solo en una, sino en cuatro tiradas. Y pues, ese es el oficio que yo he mamado de pequeño, apasionado de la fotografía desde el niño, conocedor del color, del diseño gráfico, de la imprenta, de los materiales, el grosor del papel, los estucados, los brillos, las tintas, los alcoholes, conocedor de todo eso, me rebelo contra el mundo porque no me gustaba tener las manos llenas de tinta, ¿no? Las tintas que se han utilizado siempre para, y se utilizan para offset, tienen unos pigmentos muy cabrones, ¿no? Entonces, por mucho que te laves, se te pigmenta en la piel y tiene que pasar tiempo hasta que eso se limpia. Y obviamente, de viernes a lunes, no te da tiempo antes de que los pigmentos te desapareciesen, ¿no? Entonces, yo me rebelé y opté por entrar en diseño gráfico. ¿Por qué? Porque el diseño gráfico tenía mucho más postil. El diseño gráfico es el que hace, piensa, pero no se ensucia los dedos. Correcto. Tenía más responsabilidades. Te permitían, te permitía a la industria de las artes gráficas ser creativo a la hora de hacer una maquetación para un libro, para una revista, para un player, para un dítico, lo que sea, ¿no? Y pues, tomé el camino del diseño gráfico y fíjate tú, trabajé yo, he trabajado en casi todas las imprentas de Alicante, ¿no? Por el contacto que teníamos con toda esa industria, pues fui de imprenta en imprenta buscando un mejor sueldo. Total, que cuando decido entrar en diseño gráfico, salgo de las artes gráficas como tal, como maquinista, porque ese término de oficial de colores ser maquinista de artes gráficas y me coloco directamente por mi cuenta como freelance a captar clientes para suministrarles cartas, membreses, diseñar logotipos y tal, tal, tal. y un día me viene un gran amigo mío que tengo con un CD-ROM con 3D Studio Max 4 y, pues claro, ahí, claro, yo necesitaba empezar a tener software, mi Photoshop, mi CorelDRAW, para poder maquetar los trabajos que me contrataban mis clientes y me trae ese programa y le digo, hostia, esto no hay quien lo toque, esto es, yo no entiendo nada, ¿cómo meto aquí una foto para hacer un 3D? No entiendo nada, ¿no? Y, pues, pasa el tiempo, te puedo decir que desde que recogí el primer R4, a los 3 o 4 meses, una amiga, cenando en su casa, un grupo de amistad y tal, yo decía, quiero pintarme la casa y, pero es que la putada es que, joder, no me he decidido los colores y tal y pascual, desconocía totalmente si había visualización arquitectónica, si las películas hacían efectos de especial de ordenador, te lo juro, yo no tenía ni hipoteca, esto corría en el año 95, 96, me puedo equivocar, y yo le digo a Ivonne, chica, pues ahora verás tú, medimos por local y tal, y toda la casa y yo te hago las paredes, hago el espacio, lógicamente vacío, le voy cambiando los colores, cogemos una paleta de color y tal, pues oye, pues igual te puede ayudar, chica, así lo hicimos, le hice, medimos todo el piso, tal, y el banto, hice todas las paredes, hicimos una combinación de colores, lo imprimí en la impresora, le di lo que ella quería y al final pintó la casa como eso y lo usó de referencia, al usarlo de referencia dije, hostia puta, esto puede ser una línea de negocio más y empecé a investigar y descubrí que a una esfera o a un muro podía ponerle una textura de una imagen, de una foto digital que yo tomara en una pared y lo descubrí así, tal cual como suena, o sea, ridículo. Repetime el año. 95, 96, por allá. yo tenía mi primera cámara digital, ¿vale? Era un cacharrete así que me costó un dineral que sacaba las imágenes en 600 por 400. Era una estampilla, era una estampilla, pero estábamos felices con esa estampilla. Mira, esto todavía lo conservo. Sí, sí. El primer 486. Sí. La vez últimamente publiqué algo en pandemia de eso. Sí. Pues, ahí conozco el estudio Max. y está funcionando el cabrón, ¿eh? Y ahí conozco el estudio Max. Lo que pasa es que, claro, no era nada de lo que tiene que ver ahora. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo una línea de negocio y yo me estaba yendo al tique porque yo no vendía. Yo no vendía catálogos, no había trabajo, no conseguía trabajo y decido buscar trabajo. ¿Dónde? En estudios de arquitectura, en estudios de interiorismo. ¿Por qué? Porque una vez a mi amiga le vino bien que yo le hiciera un boceto de su casa y le cambiaran los colores de las paredes. Nadie conocía eso. Había mucha gente que todavía dibujaba. Hacían los dibujos de una tienda, hay que hacerle una panadería a este cliente, el concepto es este y la dibujaba hacia sus perspectivas y tal y para cual. Carmen, me acuerdo de ella, muy guapa. Y me dieron trabajo donde era una oportunidad de un estudio de interiorismo. Ahí conocí mental red. O sea, ya empezaba mental red, te estoy hablando ya, he pegado un salto muy grande. Te estoy hablando de 2002, 2003. Ya he pegado un salto bastante grande. Sí, ya tenía una relación con el principio del fotorrealismo y las cosas que empezaban a dejar de ser tanto dibujito. Correcto, ya existía Windows XP, ya existía... el estudio Max 5, 5, sí, por ahí era. Y pues empecé a hacer locales comerciales, que era lo que despachaba mi jefe en su momento. Total, le vino muy bien a esa empresa porque era innovador, era innovador, en la vida nadie entregaba proyectos en 3D y Cristóbal pues me llevaba a explotar como una puta, macho, pero como una puta. Y pues le exigía aumentos, y aumentos, y aumentos, y aumentos, nunca me dio un aumento, en vez de aumentarme el sueldo me dio un despacho para hacerme sentir más importante dentro de la infraestructura técnica y dije, chao, si yo lo que necesito es comer, me quiero comprar un coche nuevo y el despacho no tiene ruedas. Y el despacho no tiene ruedas. Y volví otra vez a estar solo, a trabajar solo. Y entonces, gracias a un gran amigo mío que lo conocía por otras cosas, Paco, que te daré el término que es Foro 3 de Poder. Sí. Sí. Después te voy a hacer una referencia que algo de ahí también estuve viendo y desde esos momentos, creo un poco después, tengo una entrevista, me parece, que te hicieron. Y Paco me comentaba sobre el tema del 3D, y tal, y digo, hostia, pues yo me he puesto con eso, y tal, pues venga, pues métete en el foro. Yo no sabía ni qué coño era un foro. En aquellos momentos era, eso, aquello tenía una ebullición y una tensión social muy grande. Había un compadreo muy amplio y la gente se ayudaba. Pero también había mucho, mucho, pues lo de siempre en las redes sociales, yo más que tú y estas mierdas, ¿no? Ya se empezaban a ver, ¿no? y pues ahí empieza a ser un poco más, me empieza a introducir un poquito más y me llega una denuncia, me llega una carta, perdón, me llega una carta de Autodesk. Eso lo he contado yo en muchas, muchas conferencias. Usted no está siendo muy correcto que digamos. Y me, y estaba yo fuera y me llama mi mujer al teléfono y me dice, Javi, ¿ha llegado una carta certificada? ¿La he firmado? Viene de Autodesk y digo, hostia, eso es que han visto mi trabajo, ¿sabes? ¡Guau, buenísimo! Soy un genio y tal. Y, y llego a casa y abro ese documento y me estaban reclamando la autoría de la licencia y tal y me informaban, escúchame, que en aquellos momentos las sanciones rondaban, no, la carta la tengo guardada, 380.000 euros. ¿Vale? O sea, si yo no accedía a la licencia, ¿vale? Podríamos ir a un litigio judicial y las sanciones que ellos iban a reclamar eran de un importe de 380.000 euros. O sea, cifras no se me va a olvidar, jamás. Estoy hablando de que... Un recuerdo que te acompañará por el resto. Claro, y claro, seguidamente en el documento después de amenazarte pues más o menos lo que es el cuerpo de una carta de un despacho de abogado, en este caso del Departamento Jurídico de Autodesk de Barcelona, me dan la solución, me invitan cortésmente a adquirir la licencia por un precio especial, ¿vale? Y que olvidáramos todo este malentendido y tal. Lógicamente, traté, fíjate, traté porque yo lo que me veía venir con mis abogados me informaron de que era muy posible que el siguiente paso es que se hiciera una auditoría en el estudio, ¿vale? Para confirmar ese hecho, ¿no? Correcto. Y yo estuve al menos una semana antes de contestar tratando de convertir todo mi trabajo a Blender para refugiarme detrás de un pre-ware, ¿vale? Cosa que al final me parecía absurdo porque pensé si me estoy dedicando a esto, si quiero seguir dedicándome a esto, ¿por qué no voy a coger el camino correcto, ¿no? Entonces me puse en contacto con ellos, me derivaron a Valencia, Aplicat, distribuidor oficial de Autodesk y ya hice una compra bestia, compré la licencia de 3 de estudio BIF, ¿vale? El antiguo, antes de que estaba, no sé, ahora, después lo cambiaron por Design, 3 de estudio Max Design, y grandes cambios que hace Autodesk, que le cambie el nombre y seguimos con lo mismo. Claro, y ya compré mi primera computadora con doble procesador Xeon, con tarjetas cuadro, doble pantalla Eito, o sea, me fui al banco y le dije, mira, necesito hacer una inversión y salir de ese atolladero y entonces ya pensé que ahora que me estoy gastando aquí casi 20.000 euros, este es mi camino, o sea, tengo que intentar tirar por todo esto, sacarle el máximo brillo posible, saldar la deuda que he construido por la entidad bancaria e intentar ganarme la vida con esto. Y ahí arranqué profesionalmente, o sea, para poder arrancar profesionalmente me tuvieron que dar una colleja, ¿vale? Como diciéndome, eh, por ahí no vas. Eso pasaba antes, hoy no pasa. Entonces le decimos gracias a Autodesk. Sí, de todas, todas. Como un padre que dio el correctivo en el momento preciso. De todas, todas. Imagínate los momentos de estrés que pasé yo en esa semana hasta que tomé la decisión y, o sea, yo pensaba que me iban a meter en una multa de casi 4.000. O sea, una locura, ¿dónde pago yo? ¿Cómo pago yo ese importe? Totalmente. Y no podía comprarme un coche porque no podía comprarme un coche. Y empecé así. Íbamos a por el coche y íbamos a terminar pagando la demanda. No, no sirve. Así no. Y empecé así. Y a fin de cuentas empecé a trabajar de mejor manera. Allá me viene en 2006. Claro, yo le compro todas las licencias a aplicar. Hoy en día se definen como dos acá. Global Group están en Valencia y en Madrid. Bueno, tienen, tienen varias, varias instalaciones por toda España. Yo mismo fui delegación de aquí de la zona de Alicante hasta hace cosa de 4 o 5 años de Autodesk y y bueno, pues me lo tomé en serio y empecé a hacer unos trabajos que para el momento eran diferentes, ¿no? O sea, claro, por mi propia condición de fotógrafo y de conocedor absoluto del color, tío, porque realmente lo llevaba en trínsico por los genes, mi familia, toda la parte de mi padre, artes gráficas y por la parte de mi abuelo, fotografía, o sea, pues ahí nací yo, el fotógrafo virtual que define nada mismo, una mezcla muy rara. y Autodesk se fijó en los trabajos y a fin de cuentas con la empresa que le compré las licencias, como aquel que dice me ficharon, entre comillas, como para potenciar mediáticamente qué es lo que se puede hacer con las herramientas que ellos vendían. Exactamente, porque nadie va a comprar algo que no sabe para qué sirve. Era, todas las posibilidades que tenés, pero cuáles son en realidad, el que tiene que hacerlo tiene que entenderlo para después venga otro y se arme la rueda. Hoy en día ese tipo de acciones las hacen buscando a los influencers, ya sabes. Sí. Hoy en día las compañías buscan a un influencer que tenga un acceso mediático importante para poder comunicar su producto, ¿no? Pues llegado a esto, desarrollé yo solo una forma de trabajar basándome de las propiedades del motor de render de Mental Ray y por aquella época, el 2006, si no más recuerdo, Enrique Molina, para mí, mi mentor, ¿vale? Quique Molina, técnico superior de Autodesk en Aplicar, que fue la persona que me formó cuando adquirí esas licencias de estudiobit, ¿vale? Me formaron ahí en las oficinas de Valencia de Autodesk, pues que habían, recibieron un motor de render nuevo, no, recibieron no, él fue el que localizó una herramienta nueva que estaba desarrollada por un equipo de personas búlgaras, etcétera, 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 él mismo, por su fuente de riesgo sin contar con su superior, Manuel Móquez, en este caso, contactó con ellos y sin quererlo ni de verlo, desde Bulgaria le mandaron un mogollón de dongers, no eran dongers, eran puertos paralelos, en todo, y le mandaron, creo que fueron 30 o 40, sin pagarlo ni nada, sin pedirlo ni nada, y ahí llega Pirre y España, esa fue la primera vez que Pirre y España de la mano de Enrique Molina, ¿vale? Esa información hay muchísima gente en mi país que la desconoce, ¿vale? Y si Enrique Molina verá esta entrevista, pues, Dios quiera que lo vea, vamos a hacerle, vamos a hacerle llegar. Claro, se alegrará de que alguien le dé su rédito, ¿no? Francamente, no me esperaba que pudiéramos tener tantos datos que me diste así de golpe, en los orígenes de cómo es, cómo se entiende ahora todo lo que después viene, porque uno, yo te conozco ya con cierta maduración, con cierta carrera, trae cierta trayectoria, y eran cosas que ahora después, cuando lleguemos a ese momento del ejemplo, el video que me hace llegar a conocerte, sinceramente, lo primero que pensé es, este tipo se compró una cámara cara, tiene un reloj caro, y se puso a pabear con la cámara y el reloj, bárbaro. Y después, ahora entiendo de dónde viene cómo es ese placer por la luz, por la sombra, y no, como puse medio en chiste, medio en serio, ¿es foto o no es foto? Es una foto. Y la pregunta que te iba a hacer, que venía más o menos natural, es, entre un buen generador de contenido de CGI, entre un buen artista, un buen fotógrafo y virtual, y el mejor, ¿cuál es ese salto? ¿Cuál es esa diferencia? Ese pequeño detalle que no todos tienen en cuenta. A ver, es que es muy complicada la pregunta. Sí, sí que te puedo contestar rápido cuáles son los detalles que no cuentan para esa excelencia. No cuenta una gran máquina, no cuenta la última versión del software, no cuenta las bibliotecas que tú tengas, no cuentan todos los modelos 3D que tú tengas por ahí. Cuenta siempre el individuo, macho, porque a fin de cuentas, el único freno o la única limitación la ponemos nosotros mismos, ¿no? En muchas ocasiones nosotros descubrimos capacidades en obras de terceros que pensamos que no la tenemos nosotros mismos, ¿no? Pero con el simple hecho de descubrir o de detectar o de confirmar el arte que tú haces es que de una forma u otra yo también lo tengo dentro, ¿no? Entonces, ese punto detonante de que tú me estás preguntando de que cuál es ese punto que marca la diferencia, el propio individuo, creo yo, el propio individuo en sí. Conozco y he formado muchísima gente en estos últimos años y teniendo los recursos, Federico, teniendo las licencias, teniendo capital detrás que le respalde en su empresa, etcétera, no alcanzan a encontrar ese toque que buscan. De hecho, recorren a profesionales como hay tantos por ahí, como pueda ser yo mismo, para que les ayudemos a dar ese salto que consideran que no tienen, ¿no? Entonces, volvemos a la misma. Por mucho que un profesional te pueda indicar cuáles son los puntos a trabajar para que alcances el objetivo que tú buscas, el tan llamado fotorrealismo, depende siempre de la persona que lo vaya a interpretar o que lo vaya a tratar de reproducir por muchas tarjetas gráficas que tengas, por mucho, si no tienes el ojo o si no tienes el criterio, por ejemplo, hay mucho artista virtual, ya sea en arquitectura, en ingeniería, en cine, bueno, en cine hay menos, pero hay mucho artista que pretende dar el salto a gran profesional, ¿vale? sin haber manejado una cámara reflex en su vida, por ejemplo, ¿vale? Sin tener el punto de partida, el punto de partida siempre es, en este caso, siendo un poco puristas, es la fotografía, ¿no? Porque en muchas ocasiones el artista virtual que trabaja en CGI se olvida totalmente que lo que tienen que vender no es una imagen, tienen que vender una historia para intentar vender algo y el objetivo es conseguir eso a través de una imagen. Ahí está el kit de la cuestión, respuesta a tu pregunta es el individuo en cuestión y sobre todo entender cuál es el rol de la comunicación. Nosotros no hacemos rende, nosotros ayudamos a comunicar un producto, a comunicar una historia, a comunicar una sensación, creo, me puedo equivocar, ¿vale? Pero yo siempre lo he visto así. Totalmente, totalmente de acuerdo. La esencia que varias veces te lo escuché decir que no importa el, como decimos en general, no importa el fierro sino el alma, la gana o la intención de la comunicación. Y entonces vos estás convencido que el conocimiento del manejo de la luz es un fotógrafo. No importa la herramienta que tenga enfrente. Ni mucho menos, no importa. No importa en absoluto. ¿Vale? Porque ya te digo, o sea, ¿cuántos fotógrafos no hay que hacen virguerías con una cámara que tiene 10 años? ¿Cuántas personas yo mismo en el encierro, en el confinamiento que hemos sufrido en primeros de año, yo estaba en mi casa con un portátil, un laptop que tiene 11 años. Sí, algo vi que publicaste. Y he sacado tres o cuatro imágenes incluso que se han compartido de forma oficial en el canal de Chaos Group. Y hasta la gran cantidad de hacerse 12, 16 horas me da lo mismo cuando termina, terminado. ¿Vale? Entonces, eso es una prueba. Estoy tratando de reportar lo que te estoy diciendo. O sea, no es la flecha nunca hacia el indio. Eso está bien, ¿no? Entonces, cada quien es cada cual, ¿no? Eso será una cita de esta charla. La flecha nunca está saliendo, muy buena. Nunca jamás. Te interrumpí y me venías contando. Empieza, llega Virrey a España. ¿Y cómo es la primera impresión? La primera impresión, fíjate tú, es empezar a trabajar con Virrey e intentar no decirle a nadie que trabajó con Virrey. ¿Por qué? Porque la gente todavía no lo conoce. Claro. Y empiezo a hacer una serie de trabajos que, claro, compartes información en redes sociales de aquellos años y compartes tiempos y compartes y no lo entiendo, no lo entiendo. Y yo me callaba como si fuera eso mi secreto, ¿no? Mi tesoro y tal. Obviamente, absurdo por los cuatro costados. Y entonces, lo que entiendo yo es que en el momento que eso se comunica, porque obviamente Enrique Molina y aplicar controlan ese programa y hacen ese programa para venderlo, lógicamente, pues yo entiendo de que me está yendo bien, lo estoy usando bastante bien, me está gustando. Tenía muchas complicaciones. No tiene nada que ver con lo que conocemos hoy en día con Virrey, ¿vale? Nada, nada en absoluto. Y decido facilitar mis conocimientos que no eran tantos, porque no eran tantos, para formar a la gente y contactan conmigo a través de Foro 3 de Poder, de Paco, de mi amigo Paco, un muchacho de aquí de Murcia. Recuerdo Zunik Ikerklon. Al final, un gran amigo. La primera persona que yo formé con Uber Rai, el muchacho se desplazó desde su ciudad hasta mi ciudad y estuvo en mi casa, porque en aquel momento yo no tenía despacho, no tenía estudio, trabajaba en una habitación en casa y pasó una jornada entera conmigo recibiendo una formación de Virrey. Obviamente, me estructuré la formación desde cero, ¿vale? La estructuré completamente y claro, cuando terminé la formación con Ikerklon, me quedó la sensación de decir, joder, qué bien me lo he pasado. Joder, qué satisfactorio, ¿no? O sea, el muchacho que acaba de estar conmigo en casa, Miguel Ángel, Ikerklon, de Murcia, se ha ido muy contento. O sea, esto es muy gratificante, ¿no? O sea, y además me lo he pasado muy bien estructurando una formación para cuando el muchacho llegara al día siguiente a mi casa, que estuviera todo listo, que no desfallara nada y poder llegar a comunicarle de la mejor forma posible lo que yo sabía hacer. Lógicamente. No pensaba en ningún momento de lo que yo sé son del cero al diez, voy a fraccionar del cero al cinco y del cinco al diez para hacer los curros y ganar más dinero. No, esas cosas no se te pasaban por la cabeza, ¿no? Y ahí es donde yo pues sentí la llamada de decir, hostia, pues parece ser que lo que hago me gusta, parece ser que lo hago bien, parece ser que me gusta compartir lo que sé hacer, voy a intentar meterle caña a eso. Y sin mediar más de tres meses, cuatro meses, se me ocurre formar o crear una gira por todo México con los ojos cerrados. ¿Ustedes? O sea, yo tenía un dinerito porque yo tenía un dinerito porque tenía que cuidarme las espaldas porque yo no me puedo ir a México sin saber qué va a pasar. No, miento, perdón, me estoy equivocando, estoy saltando. Decido hacer la gira por España, por el territorio español. Andaba finales de, mediados de 2009, mediados de 2009. Y eso fue, lógicamente, antes de México. Y justamente me cuesta recordar un poquito es que ya han pasado muchos años. No, no pasaron nada más que 10, 12 años. hostia, más, 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 más. Y encima una cuarentena que es como que hace que los años sean mucho más largos. Fíjate que organizo una gira nacional, 11 ciudades en España, 11 eventos en directo, 8 horas formativas, día de viaje, día de evento, día de viaje, día de evento. Fue una locura, fueron 23 o 24 días que estuve pegando la vuelta a todo el país. Y eso fue en enero del 2000, 9, 2010, 2010. Y Jorge Seba, Alex Román, publica, me comparte información que publica Citan de Seba, y hasta, Jorge, cómo te has columpiado, y tal, y Pascual. Lo publica a mitad de gira. A principio de la gira, perdón, porque yo salgo de Alicante, bajo a Málaga, de Málaga, me voy a Sevilla, y de camino de Málaga a Sevilla, hablamos Jorge y yo, y quedamos de que en el evento de Madrid, que le invitaba, que viniera, y tal, sin decir quién era, sin decir, porque en ese momento nace el primer gurú de la visualización arquitectónica, Alex Román. ¿Vale? En ese momento, en el intervalo entre el último trimestre del 2009, ahí nace el primer gurú del CGI. Existían otros grandes artistas, ¿no? Como Gustavo Capote, también amigo personal, como, joder, el muchacho de Zaragoza, no me acuerdo de su nombre, joder, bueno, otro español también muy importante. Ya lo vamos a buscar y lo vamos a insertar en el video para que también se vea hice con Oscar. Él hizo la Casa de la Cascada en Pineba 4D, en su momento, también estuvo auspiciado por aplicar, ¿vale? Igual que después me auspiciaron a mí y aplicar lo trajo para dar cursos de cómo había hecho la Casa de la Cascada. Cristóbal Vila, ahí lo tienes, ¿vale? Entonces, esos fueron mis dos referentes. Cristóbal Vila, en un primer momento, y después Jorge, o sea, Alex Romano. Esos han sido mis dos referentes. Fíjate en las capacidades que podíamos desarrollar en aquellos años con las limitaciones que tenía el software, ¿no? Y el hardware también. Han habido muchos más artistas que me han acompañado en la retina referenciando su trabajo, pero ninguno como Cristóbal Vila y ninguno como Jorge, ¿no? Como Alex Román. Y para mí sigue siendolo. Lo que pasa es que el Cristóbal Vila le he perdido la vista. Me he perdido, me he perdido más o menos. Entonces, básicamente, arranco en esa gira y le pego toda la vuelta al país. Y es como que de repente mi propio ego artístico recibe una, ¿cómo decirlo? Un reconocimiento, ¿sí? Exactamente. Ya te digo, o sea, corría el año 2010, vinieron casi 300 personas a toda la gira nacional. Una locura, un puto éxito, ¿vale? De ahí, ya te digo, empecé a sentir los primeros rollos raros que yo siempre le he dicho a mi esposa, ¿no? Terminó en la gira nacional. ¿Y ahora? Tienes un baño de éxito. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? O sea, vamos a ver, me estoy sintiendo... Si lo tengo, lo repito, ya está, no tiene gracia. ¿Ahora? Claro, o sea, tú sientes protagonista, ¿a quién no le gusta sentirse protagonista? Obviamente los años y la experiencia te dan más humildad, ¿no? Y no tengo ningún reparo en reconocerlo, ¿no? Pero en aquella época con 29 años un crack, ¿no? 29 años y ya me recorrí todo el país. 29, 30. Todos, todos me tienen como... Claro, Javi Martínez, el rey de los futbolines, como decía yo. Y claro, entonces regresas otra vez a casa, obviamente, se recogió, se recogió una buena caja, me ayudó muchísimo a dar un salto profesional, ¿vale? Porque obviamente el dinero, sabes que es necesario para crecer y eso es así, le guste o no, le gusta a la gente. Y entonces, en cuestión de dos, tres meses, yo seguí trabajando, seguí trabajando, seguí trabajando estaba muy, muy vinculado con la arquitectura, ¿por qué? Porque obviamente en Alicante, en el nicho de mercado donde yo me movía, donde me sigo moviendo actualmente, nadie hacía render. Entonces, yo cada puerta que tocaba para proponer, ofrecer servicios como renderizador, me contrataban, tío. Venga, y pagaban, pagaban un montón de dinero por las imágenes. Tú les decías 1.500 euros por una imagen de exterior y te los pagaban. No había pelo. Eso fue antes de la recesión económica de 2006. Y entonces, termino la gira española y a cabo de tres meses o sí, que yo tenía mi cartera de clientes, seguía trabajando, seguía trabajando, seguía trabajando, necesitaba volver a salir y organizé la gira por todo el país de México y también se me ocurre replicar lo mismo. 11 ciudades mexicanas, 11 estados del país de México, de la República de México, llego a Monterrey, desde Monterrey salgo, Aguascalientes, Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México, Mérida, me pegué la vuelta a todo el país. Fue otro gran éxito. Lo bueno también es que en aquella época no había nadie que hiciera eso, ¿vale? Entonces, tocando una puerta como Darko, dibujo técnico en Ciudad de México, mi amigo personal, Ignacio Fastan, que es el director de Autodesk en Latinoamérica, pues en el momento que tocabas la puerta decía, hostias, alguien que iba a dar cursos de Virrey, pues claro, adelante, adelante. Lo que yo les pedía te lo daba porque no había nadie más que se lo hicieran. Me auspiciaron, me dieron una licencia de 3D Studio Max para sortearla. Chicos, teníamos todo el apoyo del mundo. Hoy en día esto es una jaula de brillos, ya, ¿vale? Pero volvimos otra vez a recibir ese, a recibir, ¿no? A impulsar otra vez ese ego personal, el seguir trabajando y compartiendo lo que nosotros sabíamos, ¿vale? Eso fue finales de 2010. De hecho, llego a México el 1 de noviembre, día de muertos, día de México, ¿no? Sí. Quiero decir también que a mí me une un lazo muy importante con México por parte de mi familia. Nosotros tenemos familia, tenemos un terreno, mi mujer y yo, tengo a mi cuñado, tengo a mi sobrino, tengo familia allí, ¿no? Claro. Y México, pues también me aporta otro impulso económico muy importante. Aparte del profesional, yo, si te das cuenta, me estoy centrando en el impulso económico porque las dos primeras giras que yo ejecuté, la española, la mexicana, me permitieron reforzarme técnicamente mucho, tío. Sí, es ese equilibrio que se necesita. Podés hacer, como decías, para ser objetivo, podés hacerlo con los mínimos recursos, pero si querés potenciar, necesitas algún recurso que te haga de plataforma. Buenas pantallas, buenas estaciones de trabajo. Nunca, por nunca, utilicé un software ilegal. Sí que es decir que hace unos pocos años para acá alguna biblioteca te bajas, pero sigo manteniendo todo mi software legal porque lo pasé muy mal siendo joven, ¿no? Con todo aquello que te he contado al principio. Entonces, ya te digo, pues ahí empieza todo, ahí empieza todo y me sale la oportunidad de poder trabajar con una masterpiece como The Akershift Time, codo con codo, ¿con quién no iba a contar yo para esa pieza? Con Quique Molina, con mi mentor, ¿vale? Responsable de todas las físicas, responsable de todo el modelado del reloj. No es un reloj de biblioteca, es un reloj modelado al detalle, ¿vale? O sea, pero al detalle incluido la bailariana. Ahí es donde yo te contaba que es, que te conozco, que me llega de casualidad, que hablábamos antes de la charla, y el primer, la primera impresión de este ignorante, doy fe, me hago cargo, era lo que, reitero, este hombre te compró una cámara súper, tiene un reloj muy caro, y se puso a jugar, porque era el preview, me acuerdo que él llegó al video que estaba en Vineo. Lo empiezo a ver, los primeros segundos, es para hacer claro, porque muchos no lo habrán conocido, porque tal vez quien vea esto no es del rubro, del gremio, o del palo, como decimos, es un corto, en donde se hace toda una historia, como contabas antes, sobre la luz bañando un reloj de primera marca, y los primeros segundos de mi apreciación es, vamos, es un reloj, está bien, está bárbaro, es una cámara, pero qué me vas a contar, qué vas a hacer, lo vas a estallar, y cuando llega un punto del video en donde empieza a desarmarse, empiezo a ver detalles de cosas que son imposibles físicamente de verlas por más que tengas la supercámara, ahí caigo en la cuenta que no, no, vamos de nuevo, lo retrocedo, doy fe, lo retrocedo y lo empiezo a ver, porque esto no es una foto, esto no es un video, y ahí, bueno, te dejo que sigas contando. Pues ese trabajo fue, la verdad es que fue muy reconfortante, súper instructivo, te puedo decir que aprendí muchísimo en esa pieza, Quique Molina me participó, me ayudó muchísimo con el tema del modelado, con el tema de las físicas, las partículas, y tal, de la cerámica, basta, que después se inyecta para hacer lo que es la corona, cerámica y tal, y aparte de esas fases de modeling y de dinámica y tal, tiene un dato muy curioso que poca gente conoce sobre esa pieza, se hizo 19 días, se renderizó en 19 días, si me lo permite, la voy a repetir, va a ir en este, mientras estemos hablando, un segmento y después la voy a, la voy a redirigir porque es algo que tiene, recórdame, tiene 10 años aproximadamente, no, tiene 12, 12 años, se publicó en 2011, no perdió nada, nada, envejeció muy bien, pero es algo que muchos de los que lo vean al día de hoy está a la altura de cualquier realización, es más, creo que hasta te compite con muchos trabajos de igual a igual, las últimas cosas que has largado con toda la tecnología, la maduración artística, todo, tenés un competidor, es un jovencito que te hace, te hace pelea ese joven Martín. Fíjate, fíjate que al hilo de la conversación inicial, esa pieza que hoy en día ha envejecido muy bien, ¿con qué recursos se hizo? Sí. ¿Vale? Entonces, volvemos otra vez a la misma, o sea, no es la última versión, no es que tengas la mejor máquina, no, todo está en cada quien, ¿no? O sea, en cómo interpretes tú lo que vaya, lo que tus ojos ven que quieres traducir a través de un monitor, ¿no? O sea, siempre va a ser el individuo, siempre, siempre, siempre. y conocer cómo se maneja ese elemento tan viejo que es la luz. Y luz no hay vida, como aquí que dices, ¿no? O sea, hay mucho, hay mucho, hay mucho que descubrir todavía de la respuesta de la luz, de cómo funciona la luz. De hecho, qué sector no se guía por la luz, o sea, el arquitecto como tal, una de las partes inamovibles a estudio, cuando va a desarrollar un proyecto es la luz que va a recibir su proyecto en todo momento para poder aportar un tipo de sensación u otra al usuario que va a habitar ese espacio que el arquitecto va a crear, ¿no? O sea, la luz para mí, no te digo más, sin luz no hay vida, ¿qué quieres que te diga? Y básicamente el de a Kirchhoff Time me permite, aunque ya había recibido un feedback por parte de la industria sobre todo europea y latinoamericana por las dos giras que hice y tal, me permite alcanzar, o sea, llegar a mucho más público, ¿no? A mucho más público, obviamente, que, ¿quién coño iba a saber quién es Javier Martínez, ¿no? De hecho, yo fui el primero sorprendido al recibir tanta información de tanta gente que te contacta en ese momento desde que están viendo la pieza, desde que se publica, es un marrón, ¿no? Es un marrón. Y también tiene otro contrapunto, y ahí te voy a ir, porque en ese momento me encuentro con que mi trabajo empieza a descender, fíjate, provocaba buscar contratos un poco más relevantes dadas las capacidades que había demostrado tener en base a la pieza de Actions of Time, ¿vale? Y en muchas ocasiones la respuesta es, joder, es que para contratarte a ti igual nos va a tocar empeñar media empresa. Ahí voy. La gente piensa o pensaba, y a día de hoy siguen pensándolo, que un artista con muchas capacidades es inaccesible, ¿vale? que su trabajo es muy caro. ¿Por qué? Pues porque mira lo que hace. Yo tengo amigos que han vivido eso, ¿vale? Tengo otros amigos que sí que alcanzan a grandes proyectos, proyectos que son 80, 100, 200 mil dólares de un proyecto y tal. Pero en varias ocasiones yo me he encontrado esa controversia, macho, y joder, no, es que, ¿cómo haces esos trabajos para tu empresa, tío? ¿Te has visto las imágenes que te han servido? No, no, calla, Javi. Y aparte es que han tardado en entregarla, y tal vez. Tío, él me ha llamado, él me ha contratado a mí, por ejemplo, ¿no? No, no, es que tú me vas a cobrar unas 5 mil euros por una imagen. Yo no soy así. ¿Sabes por dónde voy? Hay muchas ocasiones que piensan que tú eres muy caro porque has hecho una cosa muy bonita, por ejemplo, ¿vale? Y eso es así, hay muchas cosas. ¿Por qué haces algo muy bien? Claro, y eso es así, macho, o sea, hay muchas empresas, sobre todo cuando empieza, antiguamente, que no había tanto lazo con Latinoamérica, los empresarios empezaban a contratar proyectos a China. No sé si recordarás aquello, porque lo que un europeo cobraba mil euros, el chino cobraba cien euros. Y además lo hacían bien. ¿Vale? Porque es que además lo hacían bien. Siempre con ese estilo chino que tenían ellos, muy colorido, y eso es hipografía. Pero bueno, creo que me disfresa un poquito de la conversación. No, pero está, está, es algo que tiene, es pertinente, es pertinente. Pero volvíamos. La pregunta que a mí me surgió, creo que en ese mismo momento, ¿cómo llega, cómo surge The Accruency of Time? ¿Es algo, una intuición tuya, una, como decimos por acá, un berretín, me doy el gusto, lo hago, una iluminación, o vino la gente de ese relojito y dijo, por favor, señor Martínez? No, no fue así. A ver, la cuestión es que hubo una agencia que proponía en LinkedIn, hace más de años, solicitaba empresas o estudios o agencias que pudieran aportarle una idea para un proyecto de joyería. ¿Vale? O sea, yo jamás tuve contacto con Omega, acabárame. Y como muchos dijeron por ahí, te regalaron una Omega, ya quisiera yo. Lo tengo, lo tengo dentro del ordenador, nada más. O sea, ahí está. Es lo único que tengo de Omega. Contacté con ellos, les mandamos un spec, ¿vale? Estos estaban en Bristol, les mandamos un spec de la idea que teníamos nosotros del spot que ellos querían contratar, estaban como aquel que estaban buscando un estudio para poder ofrecerle ese spot publicitario a la firma, ¿vale? Y me lo declinaron. O sea, no entré en ningún lado. Y yo dije, pues bueno, pues vale, pues voy yo. Y sí que es cierto de que tuvo un poco engañado Quique Molina en su momento, porque cuando ya estaba explicado él, él no sabía que a mí me habían dado Bartolo ya. Esto sigue, esto sigue, vamos, vamos. Vamos. Y a fin de cuentas se quedó como un trabajo personal, un proyecto personal que en el momento que a mí me declinan mi propuesta con mi spec, yo lo veo claro, lo veo muy claro. O sea, voy a seguir para adelante porque después de la experiencia de salir a dar una tira nacional de todo el territorio nacional, de irme a México, de ver que tengo un corro de gente que me sigue y que yo en aquel momento tenía el Live Render on Tour que se llamaba, tenía un pequeño foro exactamente copiado y calcado del foro de Paco de 3D Poder. Estuve, fui, de Vargas era un usuario de eso. Pues ahí tenía mucho trabajo porque todo el mundo, ahí la gente compartía, me preguntaba cosas, se preguntaban entre ellos y otros compañeros, por lo que era un foro antiguamente, ¿no? Exacto. Y yo lo veo claro, yo esta pieza la tengo que echar para adelante porque necesitaba volver a salir Federico, ¿vale? Porque en el momento que pruebas eso, por lo menos es mi experiencia, en el momento que pruebas, ese estará mal, bien, me da igual, ese protagonismo es muy dulce, ¿no? La deslina. Claro, ¿con qué voy otra vez a México? No puedo ir con lo mismo. Tengo que superarme. No puedo ir con lo mismo. Voy a ir. Si estoy a la altura de las expectativas, tengo que superarme y sorprenderte. Claro, y eso también fue una mierda porque cada vez que publicaba algo en algún foro y tal, vuelvo a la misma, no existía Facebook, no existía Twitter, no existía nada. ¿Vale? Cada vez que publicaba algo me lo pensaba muy mucho y creo que también porque claro, porque estás en el ojo de mucha gente y la crítica estaba servida y creo que esa actitud también me ayudó mucho a seguir forjándome como detallista y soy muy pesado. Yo ahora mismo estoy rodando un documental de la cultura prehispánica, de los mayas y telepastual y antes de entrar contigo he tirado a la basura 1.900 friends. Los he tirado a basura porque no me han convencido, al final no me han convencido. 1.900 frames, o sea, 1.900 cuadros, ¿cuánto tiempo toma cada cuadro? De entre 2 minutos, 50 hasta 4 y pico. Qué lindo. ¿Sabes? Unos 3 días, unos 3 días. Por eso mismo soy muy detallista y a veces soy muy pesado conmigo mismo y hay muchas veces que me saturo yo a mí mismo y... ¡Papapapapá! Apago el ordenador y me voy. porque me exijo mucho yo a mí mismo con mis trabajos y la gente ve los trabajos bonitos que es lo que yo publico pero tengo de truño. Es el costado que no ve en el artista. Tengo de truño. Es la punta que todos notan pero después eso abajo tiene más allá de trabajo y de dedicación tiene una cantidad de papeles arrugados y tirados al cesto. Entonces... De la misma manera que también en el cajón tengo pues te puedo decir que entre 6 y 10 proyectos parados personal. que veremos si arrancan. Y bueno pero esa es la base que permite que siga la rueda funcionando. Estabas haciendo... Te propones hacer Accuracy of Time para superarte y para llevarlo a México. Lanzás el proyecto y tiene una recepción magnífica. De nuevo. ¿Y ahora qué? Cuando terminás con Accuracy of Time tenés tu ciclo y ahí ¿cómo sigue la historia? Pues sigue con la misma pregunta. No puedo volver con lo mismo. ¿Vale? Aunque siempre me salía el enanito del lado izquierdo que te decía chico claro que puedes volver otra vez con lo mismo porque seguramente haya mucha gente que no lo ha visto y que le puede interesar. Aquí tenemos una figura muy ya de trayectoria muy larga que se llama Mirta Le Grand una presentadora de televisión que tiene una frase muletilla que es que el público se renueva. Pero bueno. Pero claro. La otra parte me decía que no puedes ir otra vez con la misma cantaleta. Y entonces empiezo a tratar de inventarme algo diferente. ¿No? empiezo a tratar de inventarme un flujo de trabajo. ¿Vale? Porque hasta la fecha me había dedicado a explicar los parámetros de Vray. Posteriormente me había dedicado a explicar un poquito cómo había hecho de Akira como introducción en mis workshop presenciales y posteriormente continuaba explicando cómo se usaba Vray. Eso era pues al día de hoy yo pienso de que un salva conducto para aquellos usuarios noveles de Vray que empezaban a trabajar la herramienta y en aquellos años era tan compleja ¿no? Vale, pero había que hacer algo diferente entonces la lógica a mí me decía de que había que interpretar la fotografía en el plano digital en el plano virtual perdón y empiezo a tomar la decisión de de hacer lo mismo que hago en la calle o en el estudio con mis cámaras y mis equipos de luz en 3D lo mismo y claro lo primero que se me ocurría a mí disculpan un segundo voy a traerlo que lo tengo ahí en la mochila espera venga venga yo lo encuentro y lo traigo esto luego lo cortan ¿no? pero esto más allá que se corte o no se corte esto me queda grabado en la retina que para mí ya es un un logro fotómetro entonces ¿cómo hace para meterlo adentro de la pantalla? no tenía ni puta idea ah caramba paleta y fotómetro o sea color checker para definir un perfil de color de cámara y un fotómetro para analizar la intensidad fotométrica de la escena ¿vale? entonces claro no podía resolver yo esto de ninguna manera ¿no? o sea esto vino posteriormente entonces como tenía que aportar algo diferente lo que pensé era transmitir un flujo de trabajo fotográfico al plano habitual tenemos que fotografiar el render ¿vale? aquí estoy hablándote del año 2012 o así todavía no existían libros de fotografía de render o por ahí ¿sabes? entonces ¿qué pasa? tomo la decisión de que lo más simple para poder atacar la fotografía en el render es trabajar con una paleta de grises ¿vale? obviamente todo dependía de un buen modelado un buen set de fotografía para poder un buen elemento a fotografiar y trabajar con una paleta de grises ¿no? una paleta de exposición de blancos y negros con eso arranco yo dando un flujo de trabajo diferente de todo lo que se conocía hasta el momento no se conocía otro flujo de trabajo de optimizar los parámetros de render no había otro flujo ¿vale? no se veía ninguna persona que destacase por una capacidad diferenciada ¿no? entonces meto un escalímetro de exposición desde el 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 255 hasta el 0 ¿vale? desde el negro hasta el blanco y lo que teníamos era que recurrir fotográficamente nada de multiplayer de parámetros con la cámara física de 3D Studio Max o el V-Ray ¿vale? alcanzar el equilibrio para que el blanco nunca llegara o sea perdón el 10% del blanco no se perdiera ¿no? o sea buscar esos equilibrios para que esa tableta de exposición ¿vale? con ese degradado te marcara el 0 el 10% el 20% el 30% el 40% el 50% hasta el negro ¿no? buscar ese equilibrio en el momento que tú consiguieras que el 10% fuera visible y diferenciado con el 255 del blanco tenías una exposición totalmente correcta en tu fotografía y ahí demostrábamos que se podía fotografiar el red o sea fotografía dentro del del espacio virtual no teníamos el HDRI integrado en el VR2 se trabajaba en otro tipo de iluminaciones nosotros en aquel momento pues usábamos una semisfera geométrica con un material autoiluminado con una imagen 360 o 180 ¿vale? y un sol por dentro porque si ponías el sol por fuera y vas a tener una sombra perfecta muy bien claro entonces yo te digo ese fue el siguiente paso ¿no? o sea tratar de crear un flujo de trabajo fotográfico en el red ya así lo hice así lo hicimos lo desarrollamos aquí nos pusimos con ello y volvimos a salir de gira volvimos a salir de gira por Latinoamérica un error para mí imperdonable es abandonar las formaciones en mi país también es cierto de que en aquellos años mi país estaba en una recesión económica importante nosotros en 2007-2008 cae una crisis económica la construcción se valgarete muchos estudios cierran grandes estudios cierran Virtual Company fue la primera gran empresa de 3D que hubo en España Virtual Company en Orihuela es de la provincia de Alicante también se fue a la mierda y obviamente pues el mercado yo lo tenía en Látano yo lo tenía en Latinoamérica y ya empecé a moverme con esas formaciones y abrí un poquito de mercado bajándome a Colombia me bajé a Perú regresábamos a México tal nunca llegaste hasta acá nunca llegaste hasta acá lo propuse 5 veces y jamás pude nunca hubieron inscripciones pero nada más que hubo solo una de un queridísimo amigo tengo que nombrarlo por Dios Martin Gostein Martin Gostein fue el único que estaba interesado y al final le di el curso online de hecho fue al primer artista que formé online la primera persona que yo formé online fue Martin que desde aquí le mando un beso muy grande y ya te digo ya te digo ese fue el camino y posteriormente ya te digo ese flujo de trabajo se fue puliendo 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 desarrollar Caos Group hace ya unos siete años un ayudante que es el fotómetro virtual de Virrey lo produce directamente Virrey lo implanta Virrey en su motor de render Max ya tiene un pequeño fotómetro ya desde hace muchos años y entonces empieza a estudiar la fotometría con un Virrey era un quilombo porque era un quilombo había que sacar medias aritméticas conversiones de unidades lumínicas para sacar un dato que había que transportarlo a una tabla de exposición para saber el dato exacto de tu cámara y había una variante muy fácil de errar con lo cual conozco conozco no porque ya lo conocía hace mucho tiempo hace lo menos tres o cuatro años en Monterrey en México un socio trabajador de Render Solution la empresa del queridísimo amigo Ricardo Rocha me dice Jorge que él me puede escribir un código para que todo lo que yo estoy contando en el curso de la fotometría aplicada con Virrey reducirlo en una interfaz gráfica y poder tener una serie de parámetros ¿vale? ahí nace el concepto de LM Chuibi ¿no? entonces este script yo lo defino software no es un software es un script ¿vale? se mejora ¿vale? por parte de otro amigo también tiene la 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 me echa un capote y me aplica cuatro detallitos más que yo necesitaba en esa herramienta y nace el fotómetro virtual el LM Chuibi ¿vale? Lighting Method to Exposure Value ¿vale? esa es la definición de la herramienta el LM Chuibi entonces se convierte en la herramienta para hoy indispensable indispensable y el control fotométrico junto con herramientas tan básicas que tienen ya más de 43 años como la paleta de color y el fotón la esfera cromada en la esfera 128 mate ¿vale? es técnicas cinematográficas y fotográficas aplicadas en el render que esto no es nuevo podrás meter lo físico todo adentro del del monitor todo y esto no es nuevo es nuevo para el ArchDiv ¿vale? de hecho en su momento tuve réplicas de compañeros con bastante relevancia mediática y tal de que era absurdo por ejemplo utilizar un color checker dentro de un render de InfoArquitectura ¿vale? cuando ya desde hace más de 10 años en VFX no hay integración de render con rodaje real que no se utilice con un control de perfil de color y con un control de reflexiones y inducción de luz ¿vale? entonces a través de otro gran amigo que es Joan Prada ¿vale? un artista muy 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 potente del tema de efectos visuales pues consigo introducir todo esto de una forma lógica y simple sencilla con lo cual estamos obteniendo los mismos resultados que en fotografía y en cinematografía para servicios como pueda ser arquitectura en chargación de arquitectura para cualquier elemento que quieras fotografiar de forma virtual ya está y en esa estamos y así surge Zumsys Zumsys nace en 2015 con en un proceso incómodo en mi carrera profesional no voy a dar más datos pero necesito dar un salto de forma independiente de una asociación que tuve que me aportó muchísimo también eso es así y entonces se crea Zumsys con el simple hecho de poder tener una empresa totalmente registrada etcétera etcétera para atender la demanda de hardware que estábamos teniendo ¿no? las computadoras que estábamos desarrollando y montando o sea ya sabes o sea somos ensambladores de ¿vale? somos ensambladores de sistemas simplemente o sea eso es lo que hacemos lo que pasa es que tenemos la determinación y el detalle de poder enfocar el diseño o la estructuración de un sistema informático en base a las necesidades y expectativas que tenga el usuario ¿vale? como aquel que dice son proyectos de hardware llave en mano y de catálogo personalizado ¿vale? por mucho que lo haya intentado unificar modelos estándar en la marca nunca lo he podido hacer porque mi modelo de 15.000 euros no me lo vas a comprar si tú tienes 7.000 euros para hacerte ¿cómo voy a dejar de ganar tus 7.000 euros? te tendré que vender armó algo a tu medida y otra vida ¿por qué si es Zoom Size? si 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 arrancamos arranqué en 2015 formalizando la Zoom Size incluyendo el suministro asesoría implantación y formación del uso del hardware profesional de alto cómputo ¿vale? sumado con las formaciones técnico-artísticas que ya toman un cáliz mucho más profesional mucho más determinado y se diferencian en tres canales directamente Artbit Productbit y Advertising TV que realmente es el sector con el que yo más como me muevo en el tema de la publicidad y eso es Zoom Size eso nace en 2014 y sale se se lanzó en RenderIt en 2015 de ahí se hizo pública la empresa y había una frase perdona el término había una frase en ese lanzamiento muy bonita que decía mientras tú estás pensando en que quieres ser un CG artist famoso hay otro en el mundo que en vez de estar pensándolo lo está consiguiendo porque trabaja y tú mientras que tú piensas y descansas para poder seguir pensando hay otro que está trabajando para llegar donde tú quieres llegar y en qué momento es en el mientras tanto de este lapso que me estabas contando es que empiezas a acercarte mucho más a Virrey y llegas a ser un mentor o es previo a ver yo con Chaos Group llevo una relación desde desde 2006 o sea la primera vez es que yo tengo una reunión física con un representante de Chaos Group con Teodora y Lieva en Valencia eso fue en el año 2008 o sea no es algo nuevo ¿vale? de hecho llevo empezamos recibiendo el soporte de Bulgaria en 2007 todas las giras que yo he hecho siempre han sido auspiciadas por Chaos Group siempre 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 ¿vale? y tengo buenos amigos ahí en la casa como Mario Jacob un búlgaro que habla español mejor que yo estuvo en Barcelona estudiando y bueno sale la oportunidad de en 2017 no sí en 2018 lanzan el programa de mentor y pues sale la oportunidad pues les digo que sí que me interesa viajo para allá recibimos la formación la certificación coincidimos con Total Chaos con el el evento increíble que montan allí en en Sofía y pues desde desde entonces eso fue 2018 entramos parte fuimos de hecho el primer es o sea hispanoparlante del círculo de perdimentos fui yo porque eran todos extranjeros ¿no? en Sofía bueno sí Chiro Sanino también hablaba español los únicos que hablábamos español o sea embajadores completamente si lo tuvieras porque tengo un par de amigos que les interesan les gustan estas entrevistas pero son no tan tecnológicos o no tan cercanos al al gremio si tuvieras que definir Virey básicamente qué función cumple cómo cómo lo lo podrías explicar para alguien que no no conoce lo que es Virey dentro de ese entorno digital o de la fotografía virtual es un medio simplemente es una herramienta es una herramienta que permite al artista traducir sus ideas y tira relación con lo que es la luz y la materialidad obviamente date cuenta de que Virey como tantos motores de render que existen y otros que existieron siempre han tratado de replicar la respuesta natural de la luz en el plano virtual ese es el sumum esa es la luz que todas esas compañías desarrolladoras tienen al final del túnel ¿vale? de hecho cada novedad que lanzan por ejemplo ahora mismo corona render acaba de sacar hace poco tiempo la última versión y siguen perfilando detalles tan absurdos como mejorar el crepúsculo y el amanecer de un sol ¿vale? o sea para que más o menos vayamos identificando aparte de temas técnicos que si tengo más o menos capacidades por aquí o por allá ¿vale? pero cosas tan básicas como mejorar un amanecer y un crepúsculo de un elemento emisor de partículas fotónicas virtual como puede ser un sol de corona o un bigai sun ¿vale? es simplemente una herramienta son herramientas no solamente virrey es que son todos los motores de render hablamos de eso es todo cualquier motor de render que se preste ¿vale? porque también sabemos que hay muchos motores de render que siguen sin dar la talla aunque van mejorando todos a la carrera ¿vale? pero todos buscan lo mismo o sea ser una herramienta factible usable accesible y que pueda llegar a transmitir de la forma más fiel posible la idea que un artista quiere llegar a compartir ¿sabes? y te voy a hacer dos totalmente dos preguntas totalmente subjetivas ¿la meta es engañar al espectador o como decías tratar de acercarse a esa a esa perfección o sea transmitirlo como en algún momento los dibujantes hacíamos es cierta mentira para que transmita o engañarte que no sepas ese juego típico de es foto o no es foto a ver eso creo que va con cada artista creo que va con cada artista o sea en muchas ocasiones en mi propio en mi caso he tenido que falsear o engañar en una imagen para obtener un resultado final y en otros muchos casos vale he tratado de ser muy purista con la realidad que hay fuera y replicándola dentro ¿sabes? o sea es según el momento y según las capacidades de cada artista tenga ¿no? pero lo de engañar a mí nunca me ha gustado por eso mismo yo me encasillo dentro del render purista macho mi render trato de que de que tenga en una postproducción mínima 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 en cuanto menos mejor ¿vale? eso puede ser un debate muy controvertido o sea podemos tener infinidad de puntos de vista ¿vale? de la misma manera que yo en mis formaciones estoy recomendando incluyendo también lo que es una postproducción para poder embellecer más las imágenes y tal y cual podría ser totalmente opuesto a lo que en muchas ocasiones pienso yo ¿no? lo que pasa es que cada quien toma un camino eso de engañar cada vez es más fácil dejarlo de lado porque las herramientas cada vez son más precisas y ya no solo las herramientas el hardware cada vez es más capaz ¿no? o sea cada vez hay más potencia entonces creo que conforme vamos avanzando en 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 esta historia es más fácil ser más fiel a la realidad creo y como a ver creas ciertas ilusiones o ciertas fantasías con tus con tus obras ¿cuál sería la próxima o de esos seis o siete proyectos que que tenés en en ese cajón que me mencionabas guardados ¿cuál sería el proyecto que que más te entusiasmaría a abarcar o cuál arrancarlo? pues eh con el que estoy ahora mismo Balam Balam es un documental músico sonoro así un tal eh vamos a tratar de hacer un pequeño paseo por las bases de la cultura prehispánica maya ¿vale? tocaremos los puntos más vitales de de la convicción maya de cómo estaba creado el universo y su propio mundo con unas secuencias de exteriores nocturnas va a haber un videomapping dentro de lo que es el TGI o sea ese es el proyecto que más me ilusiona ahora mismo de hecho en pandemia arranqué tres proyectos de animación uno un spot para el sector del ciclismo para la bicicleta de montaña de alto rendimiento lo tengo parado porque me falta algo y no sé lo que es tengo otro proyecto que este tiene ya dos años parados que es en algún lugar de la sexta avenida ¿no? hablando de del art deco y de y del peso que tuvo Radio City Music Hall en los años 20 en Nueva York ¿no? ahí algo estás tirando ciertos ciertos trailers ciertas imágenes de 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 anzuelo que están muy buenas en tu Instagram sí pero fíjate que el proyecto de de alguna parte de la sexta avenida se me ha quedado tan enganchado que al final metí un speedrun por ahí metí un speedrun volando entonces eso fue un detonante como decir no hay que parar esto no no puede ser que estés pensando en el puto art deco de los años 20 y metas a Spiderman porque estás aburrido y entonces este que pararlo y dejarlo aparte que madure porque no puedo seguir por ahí porque voy a acorrachar el concepto claro y pues básicamente lo que tengo ahora mismo en salida es Valam Valam a ver llevo dos años sin viajar a México dos años también si ver a mi sobrino que eso para ti es importante y entonces también contando con la situación actual que lamentablemente nos toca vivir a todo el planeta y tal pues hemos arrancado Valam cuando digo hemos es absurdo decir hemos ¿no? porque yo estoy más solo que la una pero bueno es una forma comparto aquí estamos aquí estamos generando la entrevista contigo claro claro yo doy mis personalidades alternativas mi esquizofrenio claro claro entonces Valam nace basado en la pasión absurda que tengo por la cultura prehispánica desde que era chiquillo o sea esto me di cuenta hace muchos años ¿vale? coincidió y me sorprendió conocer a la que hoy es mi esposa que tiene familia en México coincidió que la vida me llegó a trabajar mucho en México coincide que me apasiona toda aquella cultura he visitado mucho toda la zona de Yucatán mi familia está en el sur de México en Chiapas que también es un epicentro de la cultura maya y tal y pues es una forma de compartir mi pasión por la cultura maya por el mayano y también quiero que sea un detonante para lanzar para el año que viene una nueva gira por toda aquella zona ¿no? y realmente no tengo mucha inquietud ni muchas ganas de volver a hacer lo que hacía de ya me 52 días fuera de casa porque no es plan pero sí me gustaría visitar Mérida visitar Cancún visitar DF y visitar Tuzla Gutiérrez poco más entonces nace para hacer ese tributo con la pasión que siento por la cultura maya y también como para incentivar en su momento a que la cultura mexicana pueda tener una pieza y que puedan entender de que pueda ser una buena baza una buena opción para que ellos se formen o sea también es en la misma que salió de aquí es de Optime ¿vale? volver a lanzar una piedrecita una capacidad una demostración de capacidades para lanzar también una nueva gira internacional o sea que no tienes ganas de estar mucho tiempo fuera de casa pero vas a estar un tiempo fuera de casa sí es que eso cuesta mucho cuesta mucho cuesta mucho cuesta mucho fíjate tú que hay un dato curioso que cuando sacamos la cuenta sorprendió muchísimo en 2015 en 2015 acabé con casi 300.000 kilómetros a las patas se dice pronto puede ser que tuvo algo que ver o tuvo alguna relación nombres como Robert De Niro Richard Gere Sylvester Stallone hombre tengo mal el dato no no lo tienes mal pero es que he dicho así suena muy fuerte la cuestión es que en el remate de la pieza la voz en off que se utilizó contratamos los servicios del mejor actor de doblaje que siempre ha habido en España que es el desaparecido ya Ricardo Solange Ricardo Solange él fue el responsable de darle la personalidad y la voz a tantas y tantas películas de actores como Robert De Niro Richard Gere Sylvester Stallone sí ese acto lo tienes correcto y algo que me habías comentado era fue hasta pintoresca la forma en que se realizó fue sacarlo 22 minutos 22 minutos tardó me decías que lo fueron en un taxi estaba haciendo llegó con su taxi estaba en la sociedad con sus amistades tardó 22 minutos y se marchó otra vez a la sociedad donde estaba jugando la partida de dominos que estaba pero ahí se nota ahí se nota la profesionalidad de 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 un artista como Ricardo Solange o sea le sobraron y le bastaron 22 minutos para poder hacer su trabajo y ya te digo grabó el clip de audio de de aquí de ese of time la precisión del tiempo lo grabó tres veces y al final por marraneo personal mío cogí la primera parte de una y la segunda parte de otra pero no tenía por qué porque las estaban exactas o sea un profesional de los pisos a la cabeza claro que sí como no Ricardo Solange otro otro de los datos que tenía era que la pieza musical tenía alguna particularidad estuvo no se hizo específicamente para la para tu obra totalmente las dos piezas se hicieron se compusieron dos piezas musicales una la que acompaña todo lo que es la pieza audiovisual y después en la parte de los créditos porque a ver no tengo muy reflexión de esto pero David Prats fue el director de la de crear o sea el creador el compositor de la pieza central que es maravillosa y y la pieza de los créditos la la creó ahí no me acuerdo Adrián Berenguer sí señor Adrián Berenguer dos piezas maravillosas que dan exclusivamente para la pieza sí señor te has dado un par de gustos sí pieza original música exclusiva la locución y ahora el próximo proyecto que vos me decías era sobre repíteme el nombre el documental de Masha Balam Balam es como han llamado los mayas siempre al jaguar el jaguar en cuestión pues juega un rol muy importante en la cultura maya ¿no? sobre todo como aquí que dice aparte de de ser lo que es como un felino y tal juega el rol de que el guerrero jaguar es el que por la noche cuando el sol se acuesta ¿vale? baja al sí Balbá a luchar contra los demonios y los males para proteger ese sol de noche para que por la mañana vuelva a salir ¿no? entonces dentro de lo que es la mitología maya el jaguar o balam como se identifica en la cultura maya juega un papel muy muy importante y aparte es un es un es un tema muy muy curioso ¿no? porque como casi en todas las religiones la cultura maya aunque entendamos que pueda ser politeísta no deja de ser una una cultura monoteísta ¿no? lo que pasa es que también es muy difícil ubicar a un solo Dios ¿no? como pasa en la religión cristiana como pasa también en la cultura jistia ¿no? es complicado que recaiga toda la responsabilidad en un solo ente en un solo Dios al cual pues lo lógico es que sería como más etéreo como más inalcanzable ¿no? por eso las religiones también usan ese ese salvoconducto de convertir entre comillas una religión monoteísta en una religión politeísta si yo te dijera David María ¿vale? la Virgen de los Desamparados la Virgen de los Remedios eh San Pascual Bailón hay muchos santos que se identifican con sociedades determinadas ¿vale? porque son los que más cerca del pueblo están ¿no? y realmente lo que conseguimos es enmascarar una cultura una religión monoteísta con una religión una cultura politeísta y en este caso pasa lo mismo ¿no? entonces Balán o Balján representa uno de esos tips o de esos apéndices que tiene la cultura maya y ya te digo aparte de la majestuosidad del felino como tal aparte de lo maravilloso que es ese animal pues si le sumas es que tampoco quiero desvelar mucho más porque espero que llegue a calar un poquito la historia descubrir la figura del jaguar en la mitología maya pues es tremendamente maravilloso ¿no? y trata de eso o sea vamos a pegarle un pequeño recorrido muy por encima encima porque lógicamente en cuatro minutos no vas a poder profundizar mucho en el tema ¿no? pero dejar esos puntos bien marcados con mucha sutilidad y como te diste como te había comentado como te diste ciertos gustos con The Accuracy of Time te vas a también dar algún tipo sin que me lo adelantes demasiado para Balan vas a tener algún algún placer Balan Balan me va a permitir nada más que el placer de crearlo porque básicamente en la parte musical básicamente está todo centrado en sonidos de rituales mayas sonidos de la selva en sonidos naturales ¿no? porque básicamente está todo enfocado ahí el tambor maya las las flautas mayas el sonido del jaguar el sonido replicado por el ser humano de lo que es el jaguar ¿vale? pero la música va a ser música étnica totalmente en consonancia con lo que la pieza representa ¿no? o sea no voy a componer una pieza musical en este caso no va a poner el tema esta pieza requiere otra cosa bajo mi punto de vista pero el gusto realmente es poder o sea estoy disfrutando creando la pieza porque es tanta la pasión que tengo con esa cultura ¿vale? que cada paso que doy a la hora de representar lo que el storyboard tengo ya identificado para mí es un gustazo porque me está implicando estudiar más todavía si cabe esa cultura ¿sabes por dónde voy? o sea ese es el gusto que esto hace referencia ese es te lo identifico ahí totalmente y es un enganche de cómo todo tiene una relación así como todo tiene que ver con todo dice un conocido conductor por acá porque es lo que me dijiste hace una hora más o menos que si no hay un mensaje que no hay un espíritu la obra no se queda en nada entonces no importa tanto tanto desarrollo técnico si no tuviera atrás todo eso que vos me estás contando está muy bueno claro 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 y ya me lo vendiste ya lo compré quiero tenerla estar entre yo sé que todo tiene sus sus obligaciones y sus condiciones pero quisiera estar entre los primeros en poder verlo y poder mostrarla cuenta con ello cuenta con ello era un placer y por mi parte un último dato de color que te iba a comentar pero ya me lo me habías dicho ¿cómo es eso que termina entre productoras canales de televisión tienen la posibilidad de trabajar con Victoria's Secret? ¡Uf! Nueva York Victoria's Secret cuando estaba viendo la reseña dije bueno el hombre estuvo haciendo algún scouting de ángeles y después me desilusiona ahí está la pregunta la respuesta es muy fácil jamás vi a ningún ángeles de Trásic básicamente porque la formación que recibió el equipo que desarrolla todas las tiendas que hay montadas por todos los duty free centros comerciales malls por todo el planeta se ha centralizado en Manhattan se llaman U-Studio son arquitectos y ellos son los encargados de desarrollar todo lo que es la construcción de las tiendas entonces nosotros estuvimos impartiendo clases ahí en sus oficinas eso fue en 2016 creo no me acuerdo y les dimos una formación oficial les suministramos y le implantamos equipos informáticos obviamente todo por GPU equipos muy caros ya sabes tú con tres tarjetas y más o menos las tiendas etcétera y les formamos para resolver esa papeleta porque lo estaban haciendo lo estaban trabajando con Max con Virrey pero claro y fíjate tú el contacto con esta corporación es curioso porque vino a través de una alumna nuestra yo conocía a Annie en Monterrey en un evento que casualmente llegó tarde a las diez y media llegó tarde y llegó con el pelo pintado de rosa y yo digo uy esta llega tarde con el pelo rosa y resultó que pues esta alumna en este caso hoy en día es amiga se formó con nosotros en 2013 creo que fue y con el tiempo nos se puso en contacto con nosotros y me dijo no es que no sabes es que yo trabajo para Victoria's Secret estamos ubicados en Manhattan estamos interesados en contratarte que te vayas para acá y así surgió lo de trabajar con Manhattan en este caso fue una maravilla porque fue una experiencia muy chula muy genial y claro el volumen de trabajo de ese despacho pues ya te lo puedes imaginar o sea ya te digo en aquella época no había local en el mundo de Victoria's Secret que no pasara por esos ordenadores ¿no? después tenían mucha demanda y necesitaban pues implantar un flujo de trabajo ágil productivo y que les ofreciera un carácter de calidad y de velocidad ¿no? o sea y pues ese es el tinte no conocía ningún ángel que es una es lamentable es una pena pero también da una una imagen del libre del entrevistado que tengo enfrente para no escaparle a la a la situación actual me parece que ustedes están en este momento están mucho más flexibilizados que nosotros tienen otras posibilidades acá todavía está está bastante controlada la actividad de los estudios y en general todos los profesionales ¿te parece que puede llegar a ser un una nueva fuente de posibilidades para lo que es la actividad de CGI las nuevas condiciones que se pueden llegar a heredar o que se pueden llegar a generar de ahora en más ¿te refieres a la nueva situación de la pandemia? la pospandemia las como gustan muchos de la nueva normalidad sí la nueva subnormalidad no es tanto las actividades la realidad sino bueno formar realidades de forma artificial yo personalmente en mi caso sí que hemos notado un incremento sobre todo en las finales de abril que empieza el confinamiento aquí en España hasta mitad de junio finales de junio que creo que pasamos a la fase cero ¿no? en ese intervalo de casi 90 días de confinamiento casi total ¿vale? sí que he notado un incremento en la venta de formaciones lógicamente lo atribuyo porque a la gente se le ha confinado era el momento justo y correcto por tiempo por plato para poder formarse ¿no? pero ¿a cómo vamos a funcionar a partir de que todo esto pase mientras que estamos viviendo esta experiencia? no le atribuyo ninguna novedad excepcional a nuestra industria básicamente porque a ver nuestra industria cuando hablamos de la industria la industria es muy amplia ¿vale? vamos a tratar de ubicarnos en cómo trabaja el sector de la visualización ¿vale? del CGI etcétera etcétera aparte de los grandes estudios que hay en Londres en Canadá y tal que trabajan para cine y tal obviamente también tendrán sus restricciones que si límite de afogado con las empresas y tal lo que es el freelancer lo que es el estudio de ArtVid lo que es el estudio de publicidad etcétera etcétera poca variante estamos sufriendo porque ya te digo nosotros estamos muy acostumbrados no de ahora sino desde hace ya más de una década a trabajar online o sea ¿quién ¿quién no puedes conocer de la industria que esté en Córdoba y tenga proyectos en Emiratos Árabes ¿vale? un ejemplo tengo un gran amigo un gran amigo mío que se llama Juan Altieri que él está ubicado en Montevideo ¿vale? en Montevideo lógicamente también tiene trabajo pero él lleva más de una década trabajando para el extranjero con grandes contratos con contratos en Emiratos en Londres en Estados Unidos en Asia ¿vale? ¿a dónde quiero llegar con todo esto? la nueva normalidad que está trayendo las noticias como el incremento del teletrabajo las empresas han tenido que acelerar 10 años el proceso del teletrabajo y tal ¿no? nosotros estamos muy hechos a todo ello pero que muy muy hechos a todo ello sí que podemos empezar a notar cosas diferentes de hecho el otro día lo comentábamos por ejemplo la firma Autodesk ha tenido un movimiento ahora muy interesante también muy criticado que ha sido lanzar las licencias Indie ¿vale? con unos precios muy económicos de su software y de sus herramientas ¿no? vale todos sabemos lo que lo que cuestan las licencias de Autodesk y Smax en este caso ¿no? ya te puedo decir yo que en su momento yo pagué 4.000 euros por una licencia hace mucho tiempo entonces sí que es cierto de que han reducido esos precios ¿vale? no solamente para luchar contra la piratería que lamentablemente es algo que existe ha existido y existirá siempre ¿no? sino como para poder abrir el producto ¿vale? a usuarios que en estos momentos tienen más capacidades de trabajar porque se sienten en su casa ¿vale? están refugiados en su hogar quizás su estudio ha tenido que cerrar porque no ha podido soportar las cargas económicas por tener el trabajo cerrado por no poder moverse los trabajadores de un lado a otro no sé creo que que nosotros directamente no nos afecta mucho la nueva normalidad porque estamos muy acostumbrados a trabajar a teletrabajar ¿vale? y creo que las empresas sí que tienen y están tomando un pequeño cambio en consideración conforme conforme está pasando todo ¿no? aunque no sé cómo va cómo va a funcionar todo nadie no creo que nadie sepa cómo va a funcionar todo de aquí a un año es la gran incógnita sí a ver Putin ya ha vacunado a su hija entonces estamos todos salvados nosotros vamos a fabricar la vacuna acá localmente la espera de la vacuna es lo que lo que realmente lo estamos esperando también también te hace cuenta de que no es lo mismo mantener una reunión online ¿vale? que cogerte un vuelo e ir a visitar a tu cliente estar en sitio en el terreno esas cosas no las suple una conferencia online tú y yo ahora mismo estamos teniendo una conversación la mar de amena de forma remota pero si tuviéramos otro tipo de intereses quizás es muy posible que la comunicación online se quede corta el físico tenga que que sí o sí mira en el tema de formación en el tema de formación yo siempre he defendido la formación presencial ante la formación online ¿vale? yo hace ya más de cinco años que no hago formaciones online grupales ¿vale? hace ya cinco años que decidí hacer un cambio de giro y que todas y cada una de las formaciones online que yo hago son de forma personalizada para un artista nada más ¿vale? primera porque cuando estás en grupo las precariedades de la comunicación online ¿vale? se incrementan a que son muchas personas a atender muchas preguntas a resolver etcétera y obviamente pierde calidad de formación de la masterclass de todos modos aunque sea solamente un individuo contra otro individuo en una formación online no es lo mismo que una formación presencial lógicamente ¿vale? dependes en la lejanía en la distancia de la capacidad de comprensión ya no solo dependes de tu propia capacidad de comunicación ¿vale? como docente no solamente dependes ni de tu propia capacidad de comunicación ni de la calidad del contenido que vayas a comunicar a la persona que tengas delante ¿vale? sino también dependes de la capacidad de entendimiento del individuo que tienes delante y de la capacidad de atención y de el entorno que le rodea ¿vale? que pasa una sirena un vecino está con la motosierra etcétera etcétera la comunicación se corta su internet el medio pone sus condiciones correcto ¿vale? entonces lo presencial siempre va a prevalecer por lo online porque yo puedo detectar tus 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 cosas buenas y tus cosas malas y presencialmente te puedo atacar justo donde más necesito atacarte que son en tus carencias ¿vale? online se complica todo mucho más pero de todos modos la nueva normalidad yo como todo el planeta espero que que todo esto pase cuanto antes mejor macho y que todo vuelva otra vez a su curso porque personalmente tengo muchas ganas de volver a viajar así sea así sea así sea y una la pregunta ya que es más o menos clásica en las charlas un poco me la contestaste porque es ¿qué esperas del 2021? en cierto modo ya me decías tus esperanzas ahora Balam y ¿qué más? 2021 Balam tiene que estrenarse también una pieza en la que también formó parte de forma técnica y artística no te puedo dar más datos se supone que va a ser una pieza que vuelva a ponerle la corona al primer gurú ¿vale? también tiene que salir esa pieza no sé el tiempo que va a tardar en verse a la luz pública tengo entendido que pasan unas semanitas para que sea pública entonces Balam y esa pieza van a ponerlo otra vez en el mapa como aquel que dice ¿qué espero del 2021? espero profesionalmente hablando espero volver a organizar otra salida internacional pegar otra vuelta compartir lo que ha aprendido en esos últimos años porque aquí que tiene la primera piedra o sea el que piense que todo lo sabe porque aquí no se deja de aprender no se deja de incrementar el conocimiento pero es absurdamente ridículo o sea siempre hay algo que incrementar siempre hay algo nuevo que aplicar si no lo hay se lo inventan ¿vale? entonces le pido al 2021 la vacuna salud mucho amor que pueda seguir compartiendo lo que sé y que todo el mundo cumpla sus sueños tío no tengo otra cosa que pedir al año que viene que así sea Javi y que si puede ser que vengas para acá tal vez sea antes que ustedes puedan moverse de nosotros nos encontremos en Buenos Aires o si se puede me voy para allá para el Icate aquí tienes tu casa y los mejores arroces del mundo lo tengo anotado y quiero participar en la primicia de Balam cuenta con ello Federico hombre un abrazo grande Javi fue un verdadero placer te doy las gracias te doy las gracias por por dedicarme el tiempo por molestarte en saber un poco de mi historia y un abrazo muy grande y cuídate mucho muchísimas gracias y esto lo tenía pendiente después te lo voy a te voy a poder mostrar era un borrador que tenía anotado desde hace unos cuantos años para tener esta charla con vos un verdadero placer gracias gracias muchas gracias bye muchísimas gracias 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 ¡Suscríbete!